Los comentarios y opiniones son responsabilidad de quienes lo expresan. Reconociendo todas las voces. Bueno, muy bien, nosotros continuamos con nuestro recorrido en esta instalación dedicada a la práctica del deporte, el esparcimiento y la recreación también. Y hasta con nosotros Jorge de Menegi, nuestro invitado de esta mañana. Amigo, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, Nacho? Muchas gracias por la invitación. Oye, qué gusto, no, gracias a ti por aceptarla. Qué gusto recibirte en esta emisión de Reconociendo todas las voces oriundo de la Ciudad de México. Muy pocas personas de quienes te conocemos o del círculo que te conocemos sabemos que eres originario de la Ciudad de México, pero llegas a Jalapa y te estableces aquí. Es que de entrada yo nací en la Ciudad de México, viví dos años, de los cuales no me acuerdo de gran cosa. Realmente para trámites administrativos, soy de la Ciudad de México, pero yo soy, pues obviamente jalapeño ya, ¿no? O sea, yo tengo viviendo en Jalapa más de 20 años, estuve radicando por ahí en el estado de Hidalgo, visitando la Ciudad de México por cuestiones laborales, pero yo soy de la Ciudad de Jalapa. Oye, eres un tipo aventurero y arrojado, vamos a decirlo así, porque pues has tratado de profesionalizarte en diferentes campos, también fuiste futbolista profesional. ¿Me practicas un poco más regresando de la pausa? Claro que sí. Pausa y regresamos a Reconociendo Todas las Voces. Reconociendo Todas las Voces. Muy bien, ya estamos charlando con nuestro invitado, le recuerdo Jorge de Méni, oriundo de la Ciudad de México, y que pues bueno, lo decíamos en el inicio de este programa, Jorge, has tratado de pues probar en diferentes campos, te has tratado de profesionalizar, incluso tuviste la oportunidad de probar las mieles del deporte profesional. Sí, estuve jugando fútbol, probé por ahí también jugar americano, jugar tenis. El punto es que el fútbol, escuchábamos por ahí que el fútbol americano, para mí todos los deportes que practicas es el mejor deporte del mundo. Cualquier deporte que practiques, sea correr, sea americano, sea fútbol, sea básquetbol, sea béisbol, cualquiera es el mejor deporte del mundo, siempre y cuando tú le pongas ese ingrediente, que yo lo que te platicaba, por ejemplo, yo creo que la pasión es de personas, no de proyectos, no de deportes, no de circunstancias. Yo no soy camarógrafo para tener pasión, yo no soy comunicador para tener pasión, yo soy una persona apasionada y lo comunico, yo soy una persona apasionada y lo traslado a mi trabajo, eso es lo que yo creo, ¿no? En cuestiones de pasión, en cuestiones de profesionalismo, de disciplina, todos esos componentes nos ayudan, pero si yo no estoy convencido de que lo que yo quiero hacer es lo que realmente en ese momento quiero hacer y tengo la idea de que el tiempo es lo que nos falta y no el tiempo que nos sobra, ahí me van a empezar a caer muchos veintes, también como las personas de que tengo que hacerlo mejor cada vez, independientemente de la edad que tenga. Yo tomaba David Beckham que decía, la mejor edad que tengo es la que tengo hoy, porque gracias a eso he llegado donde estoy, ¿no? Y si yo empiezo a pensar que mi mejor época ya pasó, me voy a tirar a la marca y voy a estar sobreviviendo. Un exitoso David Beckham del deporte que también en su adolescencia hubo quien le decía que el fútbol no era para él, eso a veces pasa. ¿En tu caso también ha sucedido así? Todos nos han dicho que no es nada para ti. Alguien te ve y te dice, eres un ridículo, alguien te ve y te dice, no sirves, alguien te ve y dice, no nos das el crédito, realmente no te portas como debería ser, realmente yo te veo y no doy un peso por ti. Siempre nos lo van a decir, porque para alguien siempre vamos a tener ese complejo y que luego yo creo que es el mismo complejo de la persona que te lo está diciendo, ¿no? Realmente si tú eres bueno en algo, la gente va a decir que no eres tan bueno. Si eres malo en algo, la gente duro va a estar ahí. Entonces al final no importa. Que no eres tan malo. Lo que importa es lo que tú creas que puedes hacer, también hay que reconocer para que somos buenos. Porque hay gente que dice, a mí me encantaría cantar, pero tampoco quiere tomar clases, tampoco tiene voz, tampoco tiene oído musical y se aferra a querer hacer las cosas. Pero si lo practicamos lo suficiente, tal vez sí lo podemos desarrollar. El problema es, ¿aguantamos lo suficiente para poderlo desarrollar o dejamos que las demás personas sean lo que nos digan si somos buenos o no en algo? De acuerdo. Oye, en esa etapa tú decidiste jugar fútbol, lo disfrutabas mucho. Pero ¿qué aspectos positivos mejoraron en tu vida con la práctica del deporte? El deporte en equipo te da todo. El equipo. Eso resaltarías. El equipo. O sea, tú empiezas a gestionar a las personas. Tú no juegas solo. Tú sabes que un partido de fútbol 11 contra 11 no lo ganas tú. Messi puede ganar un partido, pero el campeonato no es de Messi. Lo decía hace rato este chico Jorge. Si no fuera por la línea ofensiva, el corredor no resalta. Si no fuera por el portero, el delantero no tendría crédito al haber metido un gol y ganar 1-0. Entonces, hay que aprender a determinar que todos formamos parte de un equipo y que si al final tú eres el talentoso y todos los que te rodean no son tan talentosos como tú crees que deberían de ser, el equipo no va a llegar a ningún lado. Y si quieres hacerlo así, te aportes a un deporte individual. ¿Y cómo era en ese sentido el ambiente en el Inter de Jalapa, institución a la que tú perteneciste? En el Inter. En el Inter teníamos jugadores muy talentosos, teníamos jugadores no tan talentosos, teníamos jugadores cumplidores, teníamos jugadores disciplinados. Yo me considero un jugador cumplidor, disciplinado y que creo yo que eso lo debemos mantener todos. Permanece humilde, permanece ignorante y permanece humano. ¿Humilde, ignorante y humano? No, eso hay que compartirlo. Precisamente ¿por qué? Porque si tú crees que eres el mejor del lugar de donde estás, te tienes que ir. Porque realmente ya cumpliste tu misión, ya cumpliste tu parte, tú siempre debes de estar aprendiendo y tratar de hacer mejor a los demás. Cuando tú crees que eres el mejor, pero tú solamente crees que el show todo gira en torno a ti, ahí es donde viene el problema, ahí es donde viene la situación complicada. Y uno llega a un lugar de trabajo y es lo mismo. Uno llega a un lugar donde está tu familia y es lo mismo. A veces nada más queremos hacer nuestras cosas de nuestra tenchera y ya no nos importa nada más. No hay que agarrar los problemas, sino que hay que potencializar los talentos de los demás para que yo salga adelante. Entonces, si yo puedo destacar algo, el deporte es el trabajo en equipo. Date cuenta cuando en las épocas anteriores cazabas un mamut, ¿podía solo un ser humano cazarlo? Los grandes cambios en la humanidad los han hecho la unión de todos. Alguien se le ocurre, alguien convence, alguien arrastra, alguien jala, alguien es una buena bestia, a todos nos toca ser buena bestia de momento, a todos nos toca a veces jalar el barco, a todos nos toca ser líderes una vez, pero al final la vida es como los latidos del corazón. Estás arriba, abajo, arriba, abajo, de repente es medio. Preocúpate cuando todo vaya conforme, cuando todo vaya tranquilo, cuando todo esté sereno, algo anda mal. Entonces, debe de haber eso, en todo, en equipos de trabajo, en equipos de deporte, en equipos familiares, en equipos sociales, en fundaciones, en empresas, en todo, debe haber altibajos. Oye, también probaste varias posiciones en el soccer, pero particularmente te gustaba la media cancha, la cintura del terreno de juego. ¿Por qué? me tocaba ser volante, pero al final la banda la disfrutas porque tienes libertad. La gente, tú veías tus talentos y dices, bueno, a mí yo soy bueno con la pelota, yo soy bueno acarreando la pelota hacia adelante, ya tal vez no soy tan fuerte físicamente, pues yo me considero una persona corriosa, una persona de esas que tal vez no das un peso por él, pero igual y te llevas una sorpresa, ¿no? Todo eso te lo da el hecho de estar trabajando. Entonces la banda te permitía el límite de la línea que era tu aliado o tu enemigo a la hora de marcar o de atacar y el defensa que siempre tenía la obligación de no dejarte pasar y es ahí donde tú un movimiento que podrías hacer antes, unas milésimas de segundo antes de que él llegara, podría ubicarte para meter un gol o podría ubicarte en la línea de banda para ya no hacer absolutamente nada. A mí la banda me gustaba porque era correr libre y era donde uno podía empezar a abrir para poder terminar la jugada y terminar. En la banda como en la vida hay que ir y venir. Uff. Sí, sí, hay que ir y venir. Pero yo creo que siempre hay que ir pero también tomarte un respiro, procesar las cosas. No es irte para atrás pero sí es pausa. Pones pausa y vas hacia adelante otra vez o pones pausa, das hacia atrás y vuelves a otro lado. No es ir y venir, es ir, ser consciente de dónde estoy y regreso si tengo que regresar o si busco una alternativa me voy en ese momento. Así es con la vida como la banda. Oye, hoy te preocupas también por darte un tiempo para compartir esa parte en pequeños fragmentos en tu canal los viernes. Pues tengo martes y viernes yo tengo un canal en YouTube que dije voy a alimentarles, voy a platicar en qué fallo, en qué me equivoco, qué me sale bien, qué me sale horrible, qué aprendí, qué error cometí. por ejemplo ahorita de hecho voy a subir uno de un error que cometí en el canal y yo se los quiero platicar para que a mí digan, bueno, a través de que él comete ese error yo también pueda aprender de ello, ¿no? Ya no se los voy a adelantar aquí para que ustedes lo chequen, pero el canal se llama Jorge de Menegui y mi página en Facebook se llama Discapacitado Capilar. ¿Por qué? Porque soy un Discapacitado Capilar simple y sencillamente todos tienen un tipo de discapacidad que lo vuelves en una ventaja competitiva. Lo que a mí me diferencia de todos los demás pelones con barba que tienes es precisamente que yo lo asumo con responsabilidad y digo yo soy un Discapacitado Capilar realmente soy un débil débil capilar que adopté mi look cuando Britney Spears se rapó yo dije ¿por qué ella se rapa? Pues yo también puedo rapar que la gente se acostumbre y lo asumes con responsabilidad y lo tomas como tu ventaja competitiva como la parte que te diferencia porque al final nosotros tenemos primero que sobresalir de nosotros mismos para después sobresalir de los demás. En el uso del lenguaje encuentras tu elemento tu mejor escudo. Soy un apasionado de la comunicación de las personas lo que dice lo que no dice el tipo de mirada que hace por qué se comporta así diría un cuate ¿qué le pasó cuando era chiquito? o sea todas esas cuestiones son ¿qué me pasó cuando era chiquito? realmente todas esas cuestiones uno va viendo que de repente tienes la opción de me voy a comportar así porque así se comportaban conmigo antes o también digo ¿sabes qué? antes eran así conmigo y ahora yo no lo voy a hacer igual hay infinidad de historias que están detrás de cómo te comportas de cómo caminas de los ademanes que haces del tipo de caras que haces cuando alguien se equivoca cuando alguien sale bien todo trae una historia ¿de acuerdo? y soy un apasionado los seres humanos te acuerdas que nos reuníamos en una fogata a que nos contaran historias hoy nos reunimos alrededor de la tele alrededor del internet alrededor de las charlas con la banda o sea todo es gira en torno a las historias y todo viene de la parte evolutiva que tenemos oye y has logrado encontrar tal equilibrio que te atreves a declarar que es más fácil hablar ante 400 personas que en una charla de amigos en un bar depende por ejemplo para mí es más complicado hacer reír a 40 borrachos en un antro que hablar frente a 5000 personas ¿por qué? muchos factores pero en particular un borracho o una persona que va simplemente a criticar lo que digas si no es de tu círculo de amistad le va a valer y trayendo lubricante social que es el alcohol va a reaccionar de diferentes maneras a que cuando vas con cuando vas con 5000 personas normalmente la mayoría de ellos va por algo en común que tal vez no eres exactamente tú pero si es un punto en común pon un concierto ponle una conferencia ponle un evento masivo todos ellos van a un mismo fin pero pues hablar con 4 o 5 personas que te topaste ahí que nomás te están viendo hablar es muy complicado además de repente ves las caras y esto no me gusta o a mí me ha pasado estás concierto eres un idiota estás bien culero estás feísimo no me gusta lo que dices no comparto lo que dices y eso te empieza a minar o sea de repente tú estás hablando y dices madre no pero también me he dado cuenta que si tú empiezas a sentar con la cabeza pasa lo que hace él empieza a sentar con la cabeza si tú empiezas a sonreír empiezan a sonreír si tú empiezas a ser duro ellos empiezan a ser duros la gente reactiva Jorge es tal vez una labor comunicar que muchos evaden porque entre otras cosas también provoca confrontación como lo estás diciendo y finalmente tú por qué te decides hacerlo te sales tal vez del círculo de la coheta y dices yo lo tengo que hacer yo no soy diferente en ese aspecto yo solamente me preocupo por algunos detalles que yo digo pueden cambiar la forma en la que llevamos por ejemplo los grupos pero no hay muchos que lo hagan pues no hay muchos porque no es fácil no hay muchos que hagan ejercicio no hay muchos que tengan disciplina para hacer miles de cosas cada uno identifica su elemento lo abraza y dice yo voy aquí porque si me gusta todo lo demás pero no puedo ser bueno en todo no puedo ser el mejor en todo pero si puedo reconocer que soy bueno porque hay gente que me dice oye ¿por qué te dedicas a esto? precisamente porque yo no era tan bueno para esto para esto y para esto en lugar de preocuparme por ser medianía en lo que todos los demás hacen mejor soy bueno en algo y ahora todo mundo cuando tiene un problema de comunicación sin ser un terapeuta y sin ser un maestro me dicen te voy a ver ¿por qué? porque me gusta como lo haces y porque me siento identificado con lo que haces creamos una conexión genuina emocional y humana porque no soy perfecto porque soy vulnerable y realmente a ti que eres un apasionado de las chicas ser vulnerable es terriblemente sexy tanto para los hombres como para las mujeres para todos ¿por qué? porque al no ser perfecto creas una barrera que está a la par y eso pasa por ejemplo en los medios como radio y televisión cuando alguien me vea allá afuera que trabajaba en radio no es así de oye me puedo tomar una foto contigo me dicen oye Jorge te escuché y lo que me dijiste realmente me hizo pensar o sabes que hoy te escuché y te escuché mal estás bien necesitas algo en cambio cuando vas a la tele oye me puedo tomar una foto contigo ah que padre te toman la foto y chao vámonos oye recuérdame esa parte tú estuviste en la radio comercial sí yo estuve en radio comercial y fue una etapa que disfrutaste muchísimo ¿con qué te quedas de eso? ¿y dónde estuviste? ¿con qué me quedo? que fue el parteaguas para que yo me preocupara porque lo que yo decía realmente tenía un efecto en alguien cuando a mí de repente te voy a contar algo muy personal una vez yo acababa de empezar estábamos en un programa en la noche estábamos hablando de cómo la comunicación cómo las palabras forjan la vida las palabras delimitan los sueños de las personas cómo hablas delimita qué tipo de persona eres y simplemente palabras como sí palabras como vamos palabras como de una vez son puentes y esta persona escuchó todo lo que teníamos con el experto habló y dijo ¿sabes qué? los escuché no sé quién eres no sé cómo eres pero lo que dijiste a mí me sirvió para que yo no tomara una decisión de poderme quitar la vida entonces a ti te queda así como la responsabilidad de lo que tú estás diciéndole no solamente a la gente primero a ti mismo lo que tú te dices todas las mañanas por qué vas a trabajar qué te motiva qué te mueve qué es lo que realmente pone a las personas a hacer lo que hacen son las palabras y esas retumban aquí primero lo que tú escuchabas de niño los sonidos que escuchas tú que te remontan la situación puede ser que hay un contingente de personas muy grande al que no le importe pero también un espectro muy amplio de gente al que sí le puedes cambiar la vida con una palabra ¿sí le puedes ayudar? todos piensa en los niños piensa en tu infancia piensa en los primeros años de tu vida piensa en todo lo que te rodea piensa nos vamos muy sencillo piensa en el mejor maestro que has tenido se te va a venir a la cabeza y estoy seguro que no vas a decir 14 años de experiencia en el sector doctorado en esto maestría en esto y era un cabrón súper inteligente sino que vas a recordar que era el cabrón que mejor te hacía sentir al que más le aprendiste ahora recuerda a tu peor jefe pasa exactamente lo mismo tu peor jefe lo recuerdas porque es una mierda contigo no porque era el más capacitado puedes decir sí, era inteligente sí, era muy bueno pero si era una mierda y te hacía sentir mal a ti de eso te vas a acordar al final de cuentas Jorge las formas sí importan muchísimo claro que importan siempre han importado el problema es que antes nos decían que no importaban pero tú un equipo de trabajo lo puedes transformar en la forma en la cual tú les dices las cosas no es imposición yo siempre tengo llegas a un lugar de poder llegas a un lugar de mando y dices una cosa es el poder y otra cosa es la autoridad por ejemplo alguien que llega tiene autoridad perdón tiene poder ¿por qué? porque llega un puesto arriba de ti pero la autoridad se gana cuando tú realmente le tienes el respeto porque una cosa es que yo diga es mi jefe tengo que decir pero si no tiene forma si no tiene modos jamás vas a hacer las cosas ¿te gusta trabajar con esa dualidad que exista sinergia? tiene que haber sinergia es que un proceso de comunicación o sea tenemos que aprovechar que hablamos que tenemos un lenguaje que es de los más ricos y no lo ocupamos para las cosas que tenemos que ocupar no es lo mismo que te pidan las cosas por favor no porque sea tu jefe no te voy a ocupar palabras por favor ni gracias no te voy a reconocer que lo hiciste bien el problema es que hemos crecido bajo un sistema de control donde si no te decían nada lo estás haciendo bien pero si te dicen que no si te dicen algo así es que está bien o sea si alguien si nadie te molesta tú crees que está bien y si alguien llega a fregarte pues sabes que está mal entonces ¿qué pasaba? que decías mientras no me digan nada yo siento que ya cumplí entonces esos son los problemas de los procesos que a veces venimos enfrentando igual en la casa nos pasaba si mi papá no me regaña es que estoy haciendo las cosas bien y cuando yo lo apapachaba le decía lo estás haciendo bien y la gente por más que diga que no lo necesita sí lo necesita sí quiere que le digan que lo está haciendo bien porque por lo menos para ellos es una satisfacción personal y en mi caso creo yo que lo tenemos que hacer todo el tiempo todas las veces desde niños ¿y los medios de comunicación como herramienta hemos alcanzado a instrumentarlos medianamente bien consideras? instrumentarlos yo creo que los medios de comunicación cumplen una función pero hay que ver qué tipo de función yo les pregunto yo llegaba a la estación decía bueno me decían Jorge para ti ¿qué es Radio Más? no para ustedes primero ¿qué es Radio Más? porque yo vengo llegando para ustedes ¿qué es lo que los hace levantarse? ¿es el dinero? ¿es la satisfacción de realizar algo? ¿es el momento de salir a cuadro? ¿es lo que ustedes quieran? identifiquen primero que los mueve y ya con eso nosotros hay que trabajar en un objetivo y yo creo que todos nosotros en mi caso decimos queremos que RTV sea realmente de los veracruzanos y no es un discurso político soy veracruzano y el otro que llega conmigo es veracruzano y tú también y tú también y tú eres hecho acá entonces ¿qué te pasa? que no lo hemos hecho así entonces ¿qué vamos a hacer? pues vamos a trabajar oye ¿nos van a pagar más o nos van a pagar menos? ¿sabes qué? que no sé no sé si te van a pagar o no te van a pagar menos pero yo creo que no te van a pagar más porque el sistema es así pero la parte del sistema sí tenemos que cambiarla pero empezamos de nosotros hacia afuera oye y ya tienes un ratito en esto y sin embargo después de este trayecto un nuevo proyecto pudiera resultar cansado de repente pero sin embargo no lo tomas con mucha energía con emoción te place tenemos tiempo prestado se nos va a acabar entonces ¿cómo? ¿tenemos? tenemos el tiempo prestado o sea la gente cree ¡ah! me sobra tiempo! ¿y bebimos espaldas a eso, Jorge? no nos sobra tiempo nos va a faltar nos va a faltar y creemos que es suficiente y no es suficiente entonces abraza el proyecto tómalo olvídate de lo que la gente diga si a ti te gusta adelante si no te gusta ni modo lo dejas y te vas el problema es que es muy difícil a veces tienes familia a veces tienes otros compromisos pero si realmente te sientes y dices ¿qué es lo que me mueve? ¿qué es lo que yo quiero? con esto lo abrazas lo tomas y como te decía al inicio somos apasionados de personas apasionadas que abrazamos proyectos no proyectos que nos apasionan si el proyecto dices tú que no te apasiona entonces no lo agarres no lo agarres y vete a hacer otra cosa y tu formación universitaria siempre se inventó en ese sentido si yo yo entré a negocios internacionales porque quería trabajar fuera de aquí a la mitad me di cuenta que me gustaba la comunicación es un sueño que casi todos tienen terminé mi carrera no yo creo que era un sueño que yo tenía y al final vas cambiando y hoy me trajo acá hasta se acabó oye ¿qué te dice tu círculo cercano? es muy desgastante lo que haces a veces no, les gusta ok les gusta les gusta ¿por qué? porque todo el mundo se pasas por una tienda donde venden electrodomésticos y hay una cámara afuera ¿qué hacemos todos? nos ponemos ahí queremos vernos todos queremos ser vistos y estoy seguro un espejo que si todos tuviéramos un espejo tuviéramos una una forma de contar un Big Brother sería el más interesante del mundo nada más necesitamos contar bien nuestra historia para ser un protagonista decoroso en nuestra historia de vida cada uno de ustedes pregúntense ¿y qué haces? ¿cómo te mueve? todos decimos no, pues yo soy el encargado de esto todos queremos ser un protagonista de Corozo los reflectores todo el tiempo al final y está bien está chido es parte de la evolución no nos gusta contar nuestras derrotas pues es que creemos que está mal porque hemos crecido con un sistema que sataniza los fracasos pero al final los fracasos son las piedras que te llevan al éxito no puedes valorar el éxito si no has fracasado los fracasos son las piedras que te llevan al éxito por supuesto nos queda poco tiempo Jorge ¿cómo te ves trabajando en lo mismo? dentro de dos tres tal vez cinco años no sabes te voy a decir lo mismo que decía en el radio si una persona con lo que yo digo con lo que yo hago con lo que yo siento con lo que yo lo puedo hacer sentir lo hago sentir bien ya cumplí mi misión y si lo hago con uno hay potencial de hacerlo con tres cuatro cinco diez veinte los que sean al final esto va de ayudar y es aprender desaprender también pero más que nada ayudar si nosotros colaboramos vamos a lograr las cosas si nosotros queremos destacar por encima del resto aplastando a los demás en lugar de hacerlos crecer contigo no vamos a llegar a un lado nada más oye tú no decretas a veces mi trabajo ya terminó pero a estas alturas sientes satisfacción estoy contento más no satisfecho satisfecho ya llegaré yo cuando me muera y no sé qué vaya a pasar no sé si hay otra situación pero en ese momento se termina por el momento hay mucho trabajo que hacer en Radio Más no es trabajo es esfuerzo es una palabra mal empleada a veces es que el trabajo tiene una mala connotación para la mayoría de nosotros es un estilo de vida ya hay que verlo así yo hago lo que hago porque me gusta y la recompensa que yo tengo si yo creo que es la adecuada adelante y si no pues tengo que buscar más por otro lado o por otra situación y a veces estar frente a un micrófono o una cámara además de ser una responsabilidad también es una recompensa sí sí pero todo tiene consecuencias aquí no hay cosas buenas ni malas todo tiene consecuencias que yo sepa que lo que yo voy a decir va a repercutir acá o acá yo tengo que ser consciente nada más que todo lo que haga me tengo que volver consciente de que tiene una consecuencia para bien o para mal diferente pero una consecuencia y si yo asumo la responsabilidad de mis consecuencias sigo haciendo lo que tengo que hacer y voy por la vida porque yo les decía los enemigos y los amigos están contigo porque eres coherente tus enemigos te respetan porque eres íntegro porque eres coherente él siempre ha sido así y no me cae bien o no me gusta pero le reconozco que este cabrón es así y los amigos es igual a mí me cae bien porque es así entonces hay que manejar coherencia para abrochar has encontrado también un cobijo como una brisa refrescante de repente con un concepto que de repente se manoseó demasiado que cambió su idea original como lo son las redes sociales las redes sociales es como el dinero todo nada más como el dinero sí es una forma de externar lo que somos nosotros no te has dado cuenta que hay gente que pueden decir que tiene mal gusto y el dinero lo único que hace es potencializar eso las redes sociales es lo mismo entonces úsenlas de manera responsable úsenlas de manera coherente y pues sigamos trabajando en la misma línea que llevamos seamos coherentes Jorge de Menegui mucha salud y mucho éxito y muchas gracias por haber estado con nosotros en esta emisión de reconociendo todas las voces y por compartir muchas gracias gracias a todos ustedes de acuerdo nosotros lo invitamos a que continúe con la mejor señal la de Radio Televisión de Veracruz y TV Más un cafecito amigo no, no ya para que recuerdes cuando mandabas eso por la banda no, ya después no, no con la derecha es que me calla gracias gracias en esta siguiente entrega de Comunicación en Corto te voy a decir por qué la media ya no vale comenzamos en nuestro mundo en nuestro planeta realmente ya dejaron de compensar a las personas que solamente siguen instrucciones que solamente se dedican a seguir el libreto tal como está allá afuera eso ya no paga tanto allá afuera necesitan don necesitan creatividad necesitan humanidad y a los artistas que hay detrás de todas estas habilidades que detonan en trabajo que importa con creatividad es por ello que yo me doy a la tarea de que cada vez que subo un video lo hago precisamente para ilustrarte en este tipo de habilidades para que no quedes fuera de la nueva ola de creatividad aquí en este trabajo que importa así que solamente te voy a pedir un favor allá afuera estamos forjando líderes nada más y los líderes no tienen un mapa no siguen un libreto no tienen un solo concepto ellos simple y sencillamente lo hacen de manera diferente porque son el eje de las organizaciones a las que pertenecen va a llegar un momento en el que te sientas frustrado y tengas ganas de dejar de ver el canal o dejar de ver todos y cada uno de los videos solamente te voy a pedir un favor un favor por lo menos pon en práctica uno de los consejos que vienen en cada uno de los videos y te reto a que dejes de dejar de marcar la diferencia en el lugar donde trabajas y hagas el trabajo que importa Reconociendo todas las voces